Buenas tardes, días, por favor les pedimos un fuerte aplauso para el senador de la República, Mario Fabio Oltrona Rivera. Muy buenos días, senador de la República, Mario Fabio Oltrona Rivera, sea usted bienvenido al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es para nosotros motivo de un gran orgullo y una altísima distinción contar hoy con su presencia. Es usted un hombre que ha dejado atrás el adjetivo de político para convertirse en un hombre de Estado y eso nos causa una gran estima tenerlo aquí en esta institución. A los pocos que no conozcan ante quién están sentados, les voy a leer alguna reseña con los cargos públicos más relevantes que ha ocupado el senador. Fue gobernador del Estado de Sonora entre 1991 y 1997. Actualmente es presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI desde el 1 de septiembre del 2006. Ha sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, secretario de Gobierno en este Estado, senador de la República y diputado federal en dos ocasiones, subsecretario de Gobernación y secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Durante su trayectoria, el senador Beltrones ha sido promotor de una permanente renovación del Estado mexicano que facilite una gobernabilidad democrática acorde a los cambios que ocurren dentro de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país. No quiero hacer abuso del micrófono, venimos a escuchar al senador Beltrones, es por eso que le cedo la palabra, pido un fuerte aplauso al senador de la República, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Creo que es más fácil así. Gracias, Ulen. Primero, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Desde hace algunas semanas que platicamos con nuestros amigos de aquí del ITAMI que nos hacían saber la posibilidad de tener el privilegio de estar en una audiencia como esta, en una institución de tan alta calidad académica, resolvíamos que era importante, sobre todo en esta etapa en la que en lo personal estoy participando como presidente de la mesa directiva del Senado por segunda ocasión, nos acercáramos a conversar sobre muchos de los eventos que están aconteciendo en el Senado de la República o en el Congreso o en el país y nuestra visión sobre cómo resolver en buena parte los problemas que está enfrentando nuestro país y que los identificamos en ciertas áreas estructurales en ciertas áreas estructurales a las que queremos muchos de nosotros atender. Sí, hay un debate, un debate como ustedes lo observan cotidianamente, que es sumamente atractivo y en ocasiones difícil, pero necesario para poner sobre la mesa cuántas ideas existen de cómo poder resolver uno de los graves problemas que tiene el país, que sobre todo gira alrededor del crecimiento económico y el empleo. Propuestas van, vienen, sobre todo declaraciones de unos y otros, bienvenidas, debates de diferente forma, pero muchos de nosotros lo queremos ordenar, queremos ordenar en lo que pueden ser ya iniciativas específicas que busquen atender los graves problemas del país. Yo formo parte de una corriente dentro de mi partido que piensa que es necesario que antes de que entremos nuevamente a lo que es la lucha político-electoral sexenal, los partidos políticos pongan sobre la mesa para qué quieren ganar las elecciones del 2012, qué es lo que pretenden hacer después de que ganen las elecciones del 2012, y que eso se los pongamos a ustedes a disposición para que analicen si es suficiente la propuesta de cada uno de ellos para poder atender los problemas que se viven en el país. Sobre todo quienes vivimos de una u otra manera, la forma tan difícil y accidentada con la que se hizo la transmisión de poder en el 2006, que muchos apostaban incluso que podía venir acompañado de una crisis política, de gran envergadura, de orden constitucional, y que al final de cuentas se pudo resolver mediante una fórmula sencilla, apoyarnos en lo que resolvieron las instituciones, y esta es revisando una de las instituciones más importantes, el presidencialismo. No proponemos que cambiemos de un presidencialismo a un semipresidencialismo, a un parlamentarismo. La verdad es que la cultura y la educación de los mexicanos gira muy alrededor del presidencialismo. Lo que estamos proponiendo es que ese presidencialismo se modernice, como ha sucedido en algunas otras partes del mundo, como funciona mejor en otras partes del mundo, para que el presidente, teniendo las mismas facultades que se conservan en el presidencialismo, se vea obligado en el futuro, no este, en el futuro, a pasar los nombramientos de sus principales funcionarios públicos por la calificación de un poder distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que se vea obligado a ratificar a sus secretarios. El presidente sigue teniendo la potestad de nombrar y remover libremente, pero el nombramiento del presidente de sus secretarios mínimamente pasa por un control de calidad sobre los requisitos que deben de cubrir. Pongo el ejemplo. En estos últimos cuatro años y medio del gobierno, ha habido cuatro secretarios de Gobernación, tres secretarios de Economía, tres secretarios de Comunicaciones y Transportes, dos secretarios de Educación. Creo que ahí van por el tercero, porque el actual pues anda, en lugar de promoviendo el libro de texto gratuito, pues promoviendo su libro de los orígenes del pan. Y así podría seguir con los otros. Y no es malo, pero no debe de distraerse ahí. A lo mejor le quiere dejar esa responsabilidad al Sindicato de Trabajadores de la Educación que se pudiera presentarle algunas fórmulas distintas de cómo promover la educación. La verdad es que hay poca constancia en cada una. Y no sería malo, pero esto se agrava, porque la verdad cada uno que va llegando a esas oficinas llega a aprender. Y algunos son de lento aprendizaje. Entonces, cuando van al final del sexenio y que ya iban aprendiendo, pues llega otro y nombra a alguien distinto para que nuevamente inicie el ciclo. En lugar de buscar a la gente más capacitada y idónea. La ratificación de los miembros del gabinete existe en otros países. Voy a poner uno solo. En Estados Unidos se ratifican más de 450 funcionarios. 450 los ratifica el Senado. ¿Qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Que el presidente pocas veces tiene problemas para que se los ratifiquen porque cada vez sube más el umbral de lo que puede ser la calidad de quien ocupa ese lugar. Bueno, pero diríamos también hay que buscar que el legislativo también tenga mucha más eficacia, participación y resultados. Bueno, para eso hay que mejorar también a los miembros del Poder Legislativo. Y uno de los asuntos es entrar a mejorar también la calificación de ellos a través de lo que puede ser premios y sanciones. Y aquí debe entrar, debemos de romper el tabú de la reelección. La reelección legislativa podía permitir que se profesionalice más el órgano pero también que se castigue todo aquel que no tenga resultados a la vista. Se habla también de la reducción del Congreso. Menos diputados, menos senadores. A mí me parece que en lo personal, aunque no riñó con ello, es más buscar la eficacia que las reducciones. Que sea eficaz el poder. Pero una reforma política de este tipo no sería suficiente si no se le da a los ciudadanos, a las nuevas generaciones, el derecho de participar en muchos de los eventos del Estado mexicano sin necesidad de militar en un partido político. Las candidaturas independientes. Yo soy un hombre que creo en el sistema de partidos políticos, pero creo que este sistema no tiene por qué ser tan puro que no permita la participación independiente de los ciudadanos que quieren ir a una elección. Y creo que estamos cerca de lograrlo. Hay cuerpos duros en muchos de los partidos políticos que dicen que no, que se pervierte el régimen de partidos políticos. Nosotros decimos que se enriquece. Que entren los ciudadanos requisitados. Obviamente los requisitos deben de ser suficientes como para que una boleta electoral no vaya a parecer un rollo de papel de cocina tan amplio por todos los que ahí se registren. Deberá haber algunos requisitos. Pero también los ciudadanos deben de tener derecho de iniciativa. Una iniciativa popular. ¿Qué quiere decir esto? Los representantes populares que somos los que tenemos derecho de iniciativa, tenemos que reunirnos constantemente con grupos interesados de orden académico, con enormes coincidencias, organizados del sector empresarial o del sector social para que nos digan qué les gustaría que sucediera. ¿Por qué no les damos derecho de iniciativa a un grupo de ciudadanos en un número suficiente del padrón electoral parecido al que llevó a un diputado o a un senador al Congreso para que si se reúnen y cumplen requisitos, elaboren una iniciativa que obligadamente tenga que resolver el Congreso? Para que no estén esperando quién les hace la iniciativa, sino que la resuelva inmediatamente. Pero también porque no le damos vida, y estamos muy cerca de eso, a la consulta popular y al referéndum. ¿Cómo el Congreso no le puede detener a los ciudadanos modificaciones legales porque podrían ir al referéndum para que lo resuelvan los mexicanos en su conjunto? ¿Cómo el presidente tampoco lo podría detener cuando podemos ir a un referéndum para saber qué es lo que quiere la mayoría de la gente? Hay muchos asuntos que sé en los que ustedes están pensando que quedan atorados y que quedan a expensas de la voluntad del gobernante o de los representantes populares. Armaríamos una primera pata de la mesa con la nueva gobernabilidad que es necesario, darle para eficacia del Ejecutivo, rigor de calidad al legislativo y mayor participación de los ciudadanos de forma independiente. Esa pata debe de servir para mejorar algo, el crecimiento económico y el empleo, porque entre más eficaces seamos, mejores. Miren, un presidente inteligente rodeado de un gabinete mediocre da resultados mediocres. Un presidente mediocre rodeado de un gabinete inteligente y de calidad puede dar resultados inteligentes y de calidad. Las otras dos hipótesis ya ustedes las estarán resolviendo mentalmente. La mediocridad con la mediocridad no tiene más que un solo resultado. La inteligencia con la inteligencia lo mismo. Pero tenemos que adecuar el sistema para el crecimiento económico y el empleo. La inteligencia con la inteligencia lo mismo. La inteligencia con la inteligencia lo mismo. La inteligencia con la inteligencia lo mismo.